Top 6, el hombre más desafortunado del mundo. Muchas veces decimos que mala suerte tenemos, sin embargo seguramente no has pasado por esta persona, y es que por primera vez se reportará el caso de un hombre que tuvo la co-infección, es decir, la infección de diferentes virus, sin embargo los que le tocó no fueron para nada benignos, ni mucho menos tranquilizados como es a día de hoy con bastantes, sino que, se infectaría con el virus del VIH, el monkeypox que causa la viruela del mono, y el coronavirus que causa el COVID-19, si VIH, viruela del mono y COVID-19 en la misma persona, según informaron los médicos que lo atendieron en Italia, donde el hombre reside, en la entrevista especializada Journal on Infection. El paciente requirió hospitalización, y como realmente no necesitaba, el caso revela la co-infección de tres virus que han generado epidemias mundiales, el caso de VIH, hace 41 años, 5 jóvenes de Estados Unidos enfermarían de una extraña infección pulmonar. Se investigaron los casos, y más adelante se descubrió el virus de VIH, que afecta al sistema inmune y aumenta el riesgo de infecciones por otros gérmenes. Según Onucida, 84.2 millones de personas han contraído el virus, desde el comienzo de la epidemia. En enero de 2020, se describió el coronavirus que causa el COVID-19, a partir de casos diagnosticados en China, tratándose de un virus respiratorio y más transmisible. Desde el inicio de la pandemia, se han diagnosticado más de 595 millones de casos de COVID-19, y han reportado tristemente, más de 6 millones de fallecidos. Con respeto al monkeypox, desde fines de abril pasado, se han notificado 45 mil casos de virus del mono en todo el mundo. El virus ya se conocía desde 1970, pero en este año 2022, los casos reportados se han presentado en algunas variaciones en diferentes síntomas clásicos. Sin embargo, lo que más sorprendió, es que no se reportaba únicamente en su país de origen, sino en varias partes del mundo. En la revista Journal on Infection, los investigadores contaron que, el paciente es un hombre italiano de 36 años, que pasó 5 días en España en junio pasado. El cual había mantenido relaciones íntimas sin protección con hombres en su visita a España. Nueva días después de su regreso a Italia, el hombre tuvo fiebre, dolor de garganta, dolor de cabeza, fatiga y agrandamiento de los glándulos linfáticos. Se le hizo un hisopado y se detectó que tenía COVID-19. Ya había tenido la infección por el coronavirus en enero pasado, pero después desarrollaría graves erupciones cutáneas en la cara y otras partes del cuerpo, seguida de la forma de pústulas por la gravedad del cuadro. El hombre acudió al servicio de urgencias del hospital y allí fue tripado a la unidad de enfermedades infecciosas para su ingreso. Hasta el día de hoy, el hombre sigue con vida. Sin embargo, sí con complicaciones. Pero dime, ¿tú qué opinas acerca de todo esto? Conociendo el caso de este hombre que no más infectó, de COVID, monkeypox y VIH. ¿Aún sigues creyendo que tienes la peor suerte del mundo? Déjame tu respuesta aquí abajo en la caja de comentarios. Si quieres saber más acerca de este mundo y saber constantemente qué pasa en el mismo, te recomiendo que te suscribas a este canal, dejes tu me gusta y actives la campanita de notificaciones para que sepas constantemente qué pasa en este mundo. Mi nombre es Garto y has visto Top 6. Hasta luego.